Para algunos yucatecos los cambios de más de 200 paraderos como parte del plan de mejora de la movilidad urbana del Centro Histórico de Mérida resultaron de gran beneficio debido a que sus puntos de trabajo quedaron muy cerca de los nuevos puntos de ascenso y descenso. A punto de cumplir una semana con estos cambios, el gobierno del estado continúa con brigadas para poder informar sobre las nuevas ubicaciones a fin de que este cambio se dé en orden y sin complicaciones. Pues considero que está bien, sin embargo hay gente que todavía se está acostumbrando a la ruta y puede que sí les perjudique porque tengan que llegar aún más tarde o más temprano de su trabajo. Considero que sí en la parte donde está el centro, pero en esta parte siento que sin embargo van a haber muchas aglomeraciones porque la gente sí va a estar buscando las rutas. Pues porque desde hace una semana pasé al centro y me dieron unos folletitos y se va cambiando, entonces por eso me fui fijando de las calles. No, porque normalmente a mi juicio yo no me sé muy bien las calles, entonces hay mucha gente que de la tercera o más o menos creo que no conocen las calles, entonces sí se hace complicado buscar las rutas. Sí, me dieron un volantito donde estaban todas las calles, considero que está bien porque las caras están muy pequeñas, entonces la gente va chocando cada vez, entonces al ampliarlo considero que fue bueno. Pues a mí no me afectó tanto porque pues yo vivo aquí en lo que viene desde el oriente, mi camión para mercados, pero pues yo trabajo acá, tengo un puesto de revista, pues yo solo, como viendo que era 50, lo que camino es una esquina para agarrar mi camión. La ventaja es que en la mañana cuando venimos, sí nos tenemos que bajar a lo que viene siendo hasta las 44 y si estamos hablando como tres o cuatro cuadras para llegar hasta el puesto, o sea, para venir. Pero digo, pues yo no tiene caso ni que yo vaya al mercado ahora, porque pues digo, mi camión me queda acá, ir al mercado pues como que ya no, entonces hay ventaja y hay desventaja. En una parte es que sí, porque por más que digan que se haya despedimiento en la gente, no, hay muchos temas pegados, en este caso pues yo siento que solamente viene el camión, carga la gente y se van, o sea que está la gente así muy buena y en una parte pues sí, es bueno para, bueno, a mí me parece bien.